Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio aquí en vuestro canal en el que vamos a ver el resumen semanal de noticias. Este vídeo, por cierto, está patrocinado por MoreLegends, página que ya debéis conocer, pero hoy os traigo una cosa especial y es que durante 5 días, si accedéis a través del link de la descripción, vais a poder disfrutar de una cuenta Premium Gold, la cuenta Tocha Premium con todas las cosas desbloqueadas para que lo probéis todo, las guías de más alto nivel, veáis también cómo es todo el sistema este de analizarte las partidas. En definitiva, disfrutéis MoreLegends a tope. Así que ya sabéis, por ahí, por la descripción, tenéis el link para descargarlo. Y ahora sí que sí, vamos con una semanita en la que hemos tenido atro, hemos tenido parche, vamos para adentro. Comenzamos por lo más destacado, el parche 8.13. Además de cambios en general que hacen que el crítico esté ligeramente mejor, pero tampoco muy 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 fuerte, la Guinsoo, eso sí, más nerfeada tenemos el polémico reward de Atros. Un reward al que le han tenido que hacer un hotfix al día siguiente de que salió porque estaba demasiado flojo y que en general no está dejando muy buenas sensaciones. Decidme vosotros qué opináis, porque la verdad que no es fácil tener una opinión muy clara acerca de esto. Sí que el anterior tenía problemas, pero justo ahora estaba viendo algo de juego, parecía que era un problema más del meta que del propio personaje en sí, así que está saliendo bastante voz en contra de Riot porque han tenido que rewardear esto en lugar de cancelarlo y dejar el kit este que habían hecho para Atros pospuesto para un nuevo campeón. También tenemos nuevas estadísticas en el PBE que nos indican cómo lo vamos haciendo en las partidas y nos van a permitir analizar nuestras partidas de forma mucho más simple y mucho más profunda sin necesidad de irnos a páginas externas. Obviamente, mientras más información tengamos y lo complementamos con otras cosas va a ser mejor, pero ya dentro del propio cliente podemos echarle un vistazo muy rápido y muy completo a todo lo que estamos haciendo dentro de las partidas, por qué, en qué nos estamos centrando más. También están volviendo a probar nuevas W para Fizz. La última iteración ahora lo que hace es que potencia el daño por cada golpe, el daño por cada ataque básico durante 6 segundos. Esto quizá lo podría orientar a hacerle builds con algo de velocidad de ataque, algo bruiser o hacerle velocidad de ataque con AP para aprovechar también ese escalado, quizá con una Guinsoo, quizá con un diente de naso. Algo similar a algunas Kaisas e incluso Baru que estábamos viendo con una build centrada en el AP. Después desaparecerán el 1 de septiembre las skins gratis. Sí, lo habéis oído bien, Tristana Chikarrito, Alistar Desencadenado y el Garen van a desaparecer. Así que tienen la última oportunidad para conseguirlas, para ir ahí a pillarlas antes de que termine este verano, porque si no, no van a volver de ninguna otra forma, al menos por el momento. También tenemos novedades en la tienda de Rito, lo más destacado es ese pedazo de peluche de Tibber Mega Super enorme y también el Kigurumi de Fizz, que bueno, hay que decir que mola bastante. El evento Versus sigue en marcha, ya sabéis que tenéis hasta el 11 de julio para completar todas las misiones y por último un apunte de Riot Estelari que nos dice que tienen planificadas cosas en el departamento de skins desde aquí hasta dentro de seis meses. Hay algunos huecos, es decir, puede que los dos últimos parches del año todavía haya hueco para que metan nuevas skins, pero la mayoría de 2018 sí que está cerrado. Todavía no tienen planificadas cosas para 2019, pero será cuestión de tiempo que dentro de nada empiecen ya con el año nuevo lunar, empiecen ya con las primeras skins de este futuro año. Y por último, en el servidor PB tenemos ya con sus respectivos splashers las skins de Samsung Galaxy por haber ganado el campeonato mundial al igual que la de la Poppy Hector. Ya sabéis, esa nueva skin que podremos tener por 10 gemas. Y bueno gente, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vidrio. Si ha sido así, ya sabéis, no olvidéis compartirlo con vuestros colegas. No olvidéis tampoco de decirme qué os ha parecido esta semana por parte de Rito. Se han hecho las cosas guays, se han hecho las cosas no tan guays, que con Atro ya sabemos que hay bastante, bastante polémica. Lo dicho, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio. ¡Vaya la vaina! ¡Adiós! Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana.